Se me olvidó Olvidarte Y me muero en un camino de dolor que no conduce a alguna parte Se me olvidó Que te marchaste Que la emoción que tú sentías no fue amor Porque jamás lateó por mí tu corazón Se me olvidó Y sigo viva Y tengo mil caricias llenas de pasión para entregar a quien las pida Si recordar es otra vez vivir al diablo Tu recuerdo Que se lo lleve el viento Con tu adiós De hoy en adelante Voy a vivir de nuevo Sin miedo a enamorarme y desnudarme de tus besos De hoy en adelante Voy a dejar de amarte Seré como era antes que estrenaras mi cuerpo De hoy en adelante No te echaré de menos Me entregaré a otros brazos Que me den amor sincero De hoy en adelante De hoy en adelante Ya no voy a extrañarte Aprenderé a olvidarte Aprenderé a olvidarte Y a pensar en mí primero Si me olvido Olvidarte Olvidarte Ya no quiero despertarme Como ayer Sabiendo que volví a soñarte Si recordar es otra vez vivir al diablo Tu recuerdo Que se lo lleve el viento Con tu adiós De hoy en adelante Voy a vivir de nuevo Sin miedo a enamorarme y desnudarme de tus besos De hoy en adelante Voy a dejar de amarte Seré como era antes que estrenaras mi cuerpo De hoy en adelante No te echaré de menos Me entregaré a otros brazos Que me den amor sincero De hoy en adelante Ya no voy a extrañarte Aprenderé a olvidarte Y a pensar en mí primero Aprenderé a olvidarte Y a pensar en mí primero Y a pensar en mí primero Y a pensar en mí principal Y a pensar en mí primero Men también en mí primero Y a pensar en mí primero Con tu adiós De back Home Gracias por ver el video